hola 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 amigos amigas bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a un nuevo episodio de la fase 9 de snow runner estamos en ps5 en el mapa de río albany ontario el día de hoy vamos a hacer un nuevo encargo que se llama entrega en el puerto dice con todo lo que ha pasado los navegantes locales están saturadísimos llévales algo con lo que arreglar esos sus barcos y te recompensaremos hay que entregar en el puerto aquí en esta isla muy cerca de la ciudad en el puerto hay que entregar una cabaña y dos baldosas de cemento dos cargas de baldosas mejor dicho y ambas cargas las podemos conseguir en este almacén de aquí aunque no recuerdo si la cantidad de baldosas que tengo ahí me alcanzan o no si no vamos a tener que recurrir al nuevo almacén o también tenemos la opción de crear carga cierto aquí en esta fábrica central bueno el día de hoy vamos a utilizar un mod que lo tenía instalado pero no lo había ocupado aquí pueden ver el precioso interior de este mod y es este camión cierto que es el mod men que está basado en un más en un man cat así que lo vamos a utilizar en este encargo como les comentaba así que no sé si lo siga usando por eso lo quiero utilizar el día de hoy porque voy a ver si puedo buscar o ver otra otro mod que que instalar lo tengo con este diseño cierto que tiene el número 88 que justamente es mi número de año nacimiento cierto y mi número favorito así que vamos a empezar y vamos a ir un poco conversando un poquito cierto de lo nuevo que se viene cierto en la fase 10 que ya está apareciendo información ya está disponible para quienes tienen la posibilidad de verificar el servidor de prueba cierto el pts en epic pueden verificarlo y van a poder probar cierto lo que van a ser los los dos futuros mapas que vienen en una nueva región de canadá y trae bastantes cositas interesantes y novedosas por ahí estuve viendo que van a llegar dos camiones nuevos uno es un dlc que es el el mac defense ya se había rumoreado cierto que iban a meter camiones de la marca mac y kenworth así que creo que en esta en esta fase va a llegar el mac cierto y va a llegar a un kenworth también que es un camión antiguo de la vieja escuela pero es enorme por lo que estoy viendo tipo pacífico así que es lo que se sabe no se sabe si va a llegar a otro vehículo pero de momento serían los dos novedades que va a incluir la fase 10 la verdad que los mapas también se ven bastante bonito muy muy lindo los lugares donde está ambientado y también tiene por ahí un ferry que que funciona también tiene una gran cantidad de de torres de cómo se llama estas las torres de para despejar el mapa cierto ya me entienden y bastante bastante llamativo tiene un aire a lo que es wisconsin mezclado con michigan en los mapas así que nos va a traer harto recuerdo ahí cierto de los primeros mapas que tuvimos en el juego aquí tenemos sólo una cabaña disponible las baldosas vamos a verla al estilo una también así que vamos a aprovechar de llevar esa que tenemos ahí y la otra la sacaremos de el otro almacén si es que hay y si no vamos a tener que ver la forma de fabricarla ahí estamos con lo que necesitamos este también tiene tres espacios de carga así que es bastante útil aún estoy un poquitito complicado de con el resfriado pero ya estamos saliendo así que eso es lo importante vamos a tratar de ir avanzando rápidamente en la fase 9 y en la 8 también siento que tengo gran cantidad de trabajo que hacer porque la fase 10 parece que ya en un plazo no muy lejano va a estar llegando para todo así que hay que empezar a apretarlo a mover los caracoles así que vamos a empezar con este encargo y ya hay que empezar luego ya darle a los contratos para para ir avanzando en este en este mapa este camión como pueden ver es bastante normal no es exagerado y tiene muy buenos detalles así que también es un mod recomendado en su momento se los mostré hicimos una revisión exhaustiva del vehículo así que lo pueden verificar ahí en la lista de reproducción de mod lo van a poder encontrar si es que no les convence nos vamos entonces hacia el muelle puerto en realidad tenemos que pasar por la ciudad y cruzar el puente y llegamos directo ahí al puerto no 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 Faltas mejoras notables en cuanto a la calidad de la imagen y texturas, que antes tenía bastantes problemas. También arreglaron lo que es el tema de la velocidad, que antes quedaba marcado, pegado en 100 kilómetros los límites. Así que ahora ya se va acomodando, depende del lugar donde estemos, autopista, ciudad. Y también le llegó un nuevo DLC de tres buses, que es de pago, sí, en realidad un poquito costoso el DLC, pero para quien lo quiera comprar, está disponible. Trae dos buses de la marca VDL, uno de un piso y otro de dos, y también incluye una Scania de un piso. Ya, entonces llegamos aquí al puerto, un viaje bastante corto. Entregamos la cabaña y una carga baldosa, y ahora vamos a buscar la otra baldosa que nos falta. Ah, y los otros documentales del NoBrunner, es que también trae un nuevo remolque, el cual puede transportar un barco, también es otra carga nueva. Y también viene una grúa, como añadido de chasis, una grúa pesada, bastante buena, la verdad se ve, comparado con las que tenemos en el juego, es bastante más poderosa. Y el sistema de anclaje al suelo, las patas son mucho mejor que las que ya conocíamos, ya que ustedes saben que las que tienen en juego hasta el día de hoy, las patas van sobredimensionadas hacia los lados del camión y tienden a enredarse bastante ahí con los árboles, con las piedras, y la nueva grúa, las patas son plegables, y se esconden hacia adentro, y quedan más o menos del mismo ancho del camión. Obviamente no todos los camiones van a poder utilizarla, porque es bastante grande, como yo creo que ocupa tres espacios, más o menos, de chasis, así que no todos los camiones van a poder utilizarla. Pero es una grúa bastante buena y poderosa. También tiene la capacidad de levantar un camión cómodamente. Así que, bueno, ahí vamos a estar pendientes de toda la información nueva, y hay que estar esperándonos, no queda de otra. Así que, los que estén un poquito atrasados en lo que es la fase 9, pongan el empeño, porque yo creo que pronto, pronto ya va a tener disponible para todo la fase 10. Y, yo estoy un poquito más complicado, porque tengo la 8 pendiente todavía ahí, y la 9, digamos que no es mucho lo que ha avanzado tampoco, así que, hay que ponerle gana. Y, en este momento vamos a buscar la baldosa, como les decía, que nos falta. Pero, voy a tratar de hablar un poquito menos, porque tengo la garganta un poquito complicada, así que, los voy a dejar ahí con el sonido ambiente, un ratito de, de este man. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que nos falta aquí cargamos entonces oh bueno hay baldos aquí o si, si aquí tenemos tenemos dos, así que cargamos una y nos vamos nos vamos no vamos tiene un detallito también este mod que se fijaron que le prendí las balizas y la verdad es que se trasluce un poco la luz hacia el interior no debería pero son detallitos la verdad es que el camión tiene muy muy bonitos detalles y lo otro comentarles también cierto que con cuando llegó el dlc de el mastodon llegó cierto una actualización para el juego y la verdad que no he sido lo único que se ha dado cuenta que tiene una caída de FPS a notable de la imagen, de las texturas de los árboles, de la tierra, las rocas, así que la verdad es que espero que cuando llegue a la fase 10 actualización retome como estaba antes todo ese tema porque es bastante incómodo, incluso da la impresión como que uno estuviera jugando en playstation 4 en vez de la play 5 que la calidad de imagen es obviamente totalmente superior vamos al muelle entonces nuevamente para terminar ya este encargo y empezar a pensar cuál va a ser el siguiente porque como les comenté al principio hay que empezar a ponerle bueno con el tema del avance en esta fase me está quedando muy, muy resacado con la fase 8 en realidad y la 9 también que ya empezó a aparecer todas las 10 y todavía ni siquiera estoy ni por la mitad de lo que es la fase 9 ni he mirado si hay otra alternativa de camino para llegar allá pero bueno vamos a hacerlo por el camino que fuimos recién así que no vamos a hacer mucha variación y Gracias. Estamos llegando en muy... Llegamos entonces al molle, vamos a entregar las baldosas. Aquí, la entregamos y tenemos listo el encargo. Dice otra vez a flote y sin daños. Si quieres cruzar el río en un periquete, ya sabes. 630 estrellas y 5550 dólares. Así que es amigos, espero les haya gustado este video y toda la noticia es de la actualidad de SnowRunner de Fernbus. Así que lo espero en un siguiente capítulo de SnowRunner. Un abrazo amigos y nos vemos la próxima. Chau chau. 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 Chau.